Saludos amigos, en esta ocasión les quiero recomendar este cargador que adquirí hace poco ya que me interesaba que tuviera por lo menos la salida o la entrada tipo C y también tiene un display que indica cuánto está consumiendo y qué voltaje está ocupando aquí me llegó, que es este y ahorita que lo he estado probando en estos últimos días me ha hecho mucha, bueno me ha sido de mucha utilidad, aquí pueden ver que aquí está el consumo aquí indica el voltaje de cuánto está ahorita trabajando ahora, para qué puede servirte ese, en mi trabajo, aquí recibo teléfonos de repente me llega un cliente y me dice, oye, tengo un teléfono que prende el foquito pero no carga y pues te quedas, bueno, pues que puede ser, ¿no? entonces lo que yo hago ahorita con este cargador es que le conecto el cable y luego conecto el teléfono y sí, evidentemente, como dice el cliente, aparece el foco que está cargando pero, si nos damos cuenta, en el cargador no está marcando ningún consumo aquí que me puede estar diciendo aquí hay un problema dentro del teléfono, no es el centro de carga aquí ya descartamos el centro de carga pero, sí puede haber un problema ya dentro de la línea principal que alimenta el teléfono o la misma batería, ¿vale? ahora, probamos con otro en donde lo conectamos y, si pueden ver, aquí en automático me está marcando que dice que está consumiendo 5 voltios y un amperaje y aquí ya encendió aquí ya está marcando que está cargando al 4% pero, sí hay un consumo ahí ya está marcando que tenemos aquí 5 voltios consumiendo y a un amperaje esto es lo que a mí me ha ayudado bastante ahorita en el trabajo tener esta pequeña herramienta que me marque cuánto está consumiendo hay otros teléfonos que me han traído una vez que no los pude grabar pero, aparece aquí que marca que está consumiendo 5 pero está consumiendo a 20 amperios, a 10 amperios entonces, quiere decir que ahí, la mayor parte de las veces es que sí hay un problema en el centro de carga puede ser que el centro de carga ya esté dañado sí, medio marca que entre un poco de energía pero, no consume el amperaje necesario entonces, es algo importante por ejemplo, para personas así como yo que estoy trabajando en ese tipo de equipos también, igual, algo muy importante podemos ver que tiene la entrada tipo C aquí tenemos una entrada tipo C se la voy a colocar le quito el otro y lo voy a conectar ahorita al teléfono con el que estoy grabando para que vean cuánto cambia pueden apreciar aquí cambio a 9 voltios yo tengo un teléfono que consume muchísima más muchísima más energía aquí mi teléfono me está consumiendo 9 voltios el teléfono ya me carga en modo turbo esto igual me gustó mucho para identificar si en algunos teléfonos está dañado el centro de carga y que por eso no cambia a la modalidad de carga turbo si a ustedes les es útil un cargador esto pues realmente lo recomiendo ampliamente es un muy buen cargador no es caro pueden ver es un cargador si trae 268 pesos realmente lo vale completamente pues nada amigos si tienen alguna una pregunta acerca del cargador pues aquí estamos pueden dejarla en la parte de abajo y con mucho gusto si está en mi poder contestarlo pues se los contestaré muchísimas gracias y hasta luego amigos nos vemos en el próximo video en el próximo video Gracias por ver el video.